Irina Baeva conocida por su papel protagónico en vino el amor y no solo por eso sino por la relación con su protagonista Gabriel Soto mientras estaba con Geraldine Bazin todo esto y más en antes de que fueran famosos antes de Irina Baeva mudarse a México finalizó sus estudios de secundaria en Moscú al principio sus padres no querían que estudiara actuación y estudio periodismo pero no lo terminó porque abandonó la universidad aprendió español en muy corto tiempo solo viendo telenovelas mexicanas en el 2011 cuando apenas tenía 18 años se mudó a México para estudiar en el CEA de Televisa a Irina Baeva le costó lágrimas el haber dejado a su familia en Rusia para seguir su sueño de ser atriz pero cuando vio lo que ha logrado en México con éxitos como el de la telenovela vino el amor que protagonizó al lado de Gabriel Soto sabe que todo ha valido la pena en el 2015 participa en la telenovela pasión y poder producción de José Alberto Castro donde interpretó a Daniela Montenegro en donde comparte créditos junto a Jorge Salina Susana González y Fernando Colunga un año después obtiene su primer papel protagónico en la telenovela vino el amor producción de José Alberto Castro donde personifica a Luciana Muñoz compartiendo créditos con actores como Gabriel Soto, Asela Robinson y Kimberly dos Ramos en el 2007 obtiene un papel protagónico en la telenovela me declaro culpable donde también compartió créditos con actores como Juan Soler y Daniela Castro entre otros. En ese mismo año la actriz declaró que había puesto fin a su noviazgo con Emanuel Palomares y la prensa ya le estaba relacionando con el productor José Alberto Castro tiempo después se destapó que mantenía una relación con Gabriel Soto lo que provocó mucho escándalo entre ella y Geraldine Bazán terminando todo en un divorcio en el 2018 obtiene su primer papel de villana en la serie el dragón sin pensar que el próximo año obtendría otro papel de villana junto a su novio Gabriel Soto y Vanessa Guzmán en soltero con hijas Irina Baeva ha demostrado que no hay obstáculos cuando sueñas cosas grandes esto fue todo por hoy déjanos tu opinión si quieres que aparezca en la parte de arriba de la sesión de comentarios y sea visto por miles de personas dale like al vídeo y suscríbete al canal